Si algo tiene este mapa es una cantidad inmensa de obstáculos, y desde que salió me pregunté si valía la pena esquivarlos, ya que tenemos la posibilidad de pasar sobre ellos. Hoy veremos qué tan efectivos son estos autos fuertes y si son capaces de ganar carrera. Hola hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, de seguro muchos nos hemos dejado llevar por la idea de que a mayor velocidad, mayor ventaja en todas las circunstancias. Sin embargo, los que llevamos un tiempo en este juego hemos visto una gran variedad de autos con distintas estadísticas, y no todas ellas indican una gran velocidad o aceleración. Hay una estadística en particular que caracteriza a los autos de gran porte, como camiones y tanques, y me refiero a la resistencia. ¿Puede un vehículo resistente compensar su falta de velocidad? No lo sé, tú dime. La respuesta es relativa, depende. Veremos un ejemplo que nos va a demostrar algo muy interesante. Enfrentaré a un auto veloz y a uno resistente ante el cronómetro, y pondremos a prueba esta resistencia al acortar el trayecto de la pista con mi camión, mientras que el auto veloz evitará cualquier obstáculo. Y el resultado es muy similar. La diferencia es mínima a favor del auto veloz. Pero, ¿cómo termina esta carrera? Seguiremos corriendo con nuestros autos y haciendo uso de nuestras capacidades. La diferencia será clara, pues existe un factor que es determinante y me refiero a tiempo. Mientras más tiempo tome llegar a la meta, mayor es la posibilidad de que el auto veloz saque ventaja, porque no toda la pista está llena de obstáculos para esquivar. Más bien el auto veloz aprovecha las rectas para sacar toda su ventaja. Pero esto no es una regla en todos los casos, puesto que hemos corrido una carrera simple. Pero cuando se presentan obstáculos en la pista u otros corredores actúan como obstáculos, todo puede pasar. Les demostraré con este video que un auto resistente es capaz de ganar una carrera como cualquier otro. Con esta carrera quisiera dejar en claro que no tiene nada de malo optar por estos vehículos. Pueden ser increíbles aliados a la hora de competir aunque carezcan de mucha velocidad. Pueden ganar carreras simples y hasta torneos con ellos. Aunque no les recomiendo para eventos que tengan un cronómetro arriba, pues no cumpliría su objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esta conclusión les animo a seguir adelante y usar el vehículo que más se adapte a sus carreras, recuerden suscribirse y darle pulgar arriba, chau chau. Gracias por ver el video.